Será momento de empezar a escuchar a quienes serán los protagonistas de esta historia y en definitiva a quienes van a tener la posibilidad de otorgar algún tipo de referencia respecto de esta situación. Ricardo, vemos que estás ubicándote ya en otro sector de este lugar, con un patio colmado, con un sol que ya comienza a golpearnos fuertemente. Estás con un ministro del gobierno de Alfredo Cornejo. Dale, presentalo, te escuchamos. Bueno, muy bien, lo vamos a traer aquí un poquito más a la sombra al ministro Keschner para hablar con él. Acá, ministro, por favor. Bueno, ahí tenemos la cámara acá. Ministro, buen día, ¿cómo le va? ¿Bien? Buen día, gracias a todos. Feliz Vendimia. Un gusto estar acá con ustedes. Bueno, ministro, ¿qué se aguarda concretamente de este desayuno y en particular este encuentro con el sector empresario? Primero que nada, agradecer que Tata Dios nos mandó una mejor cosecha este año. Hemos tenido dos años muy difíciles en la viticultura por un tema de competitividad, pero principalmente porque cayó mucho por producto de lo climático, de la helada. Esperando con mucha ansia este momento porque es momento de los anuncios. Nosotros tenemos un tema muy importante para nosotros y lo estamos trabajando. Estamos esperando que el gobierno nacional nos acompañe, que tiene que ver con la aloesia, que fue un ataque a una plaga que fue muy exitoso. La primera es que se hacía tan masivamente en la provincia, 130.000 hectáreas. Bueno, esperamos que el gobierno nos continúe con ese acompañamiento. Y principalmente, viendo las grandes oportunidades, ayer he tenido una reunión con la gente de la COVIAR, con el ministro Cabrera, y ellos manifiestan cuestiones de mucha lógica, que tienen que ver con competitividad, con aumento de reintero en las deportaciones, pero no para quedárselo, sino para hacer más publicidad y más promoción del vino en el mundo y en la Argentina, para combatir, digamos, con todo lo que significa crecer en el mundo, que hay mucha competitividad y nosotros venimos tarde, porque nos olvidamos durante una década de hacer un esfuerzo en ese sentido. Y bueno, el gobierno provincial y nacional tiene que encontrar la manera de ayudar. ¿Cómo lo hace? Bueno, bajando la presión fiscal, tratando de no ser un elemento que detenga el crecimiento, sino por el contrario, acompañando a los que saben que son el sector privado, e interviniendo cuando solo hay que intervenir como un rector y no como un interventor, digamos, ¿no? Ahora bien, el sector pide concretamente y el Estado trata obviamente de atender estas demandas, ¿no? Pero, ¿qué ofrece el sector empresario para tratar de darle un impulso mayor en un momento en el cual está muy complicado desde el punto de vista del consumo interno, principalmente? Bueno, esa es una de las grandes discusiones. El consumo interno es producto de que la decisión del consumo no estaba eligiendo el vino en los últimos 20, 30 años, ha ido bajando. Entonces, tenemos que trabajar sobre eso. Yo he escuchado discusiones del sector vitivinícola que piensa cómo innovar. Si hay un sector que ha innovado, es el sector vitivinícola, ¿no? Fíjense que estamos parados en donde hace 300 años era un desierto. Y hoy es una marca mundial de vinos. Y esa marca mundial de vinos nos trajo turismo, nos trajo desarrollo de otros sectores y nos hizo conocer en el mundo para poder hacer desarrollo de nuestros recursos naturales y demás, y la logística, etc. La verdad es que tenemos que lograr volvernos a posicionar, aprovechar lo que está pasando en Europa, que ha caído mucho la cosecha. Es una gran oportunidad mientras el gobierno nacional, junto con el apoyo del gobierno provincial, logran generar condiciones de competitividad que demoran. Porque hacer un tren para sacar más fácil la producción o una ruta demora su tiempo. Necesitamos de a poco ir haciendo esa infraestructura y principalmente no interviniendo. La bajada de las retenciones fue muy buena para el vino para empezar. Un tipo de cambio un poco más razonable, no digo que sea el que nosotros nos gustaría tener, pero claramente es mejor de lo que teníamos. En la lucha contra la inflación, que es importante darla, pero a la vez también la lucha contra el crecimiento para poder crecer. El tener tecnologías nuevas, el poder acceder a tecnologías nuevas y el poder pensar en que trabajamos juntos en ir hacia afuera a exportar y a buscar mercados, como lo estamos haciendo, es lo que podemos ayudar. Desde ahí, lo demás, el motor. Nosotros hemos peinado la cancha, hemos puesto las redes, hemos puesto los arcos. Vamos a tratar de regarlo y tenerlo en buenas condiciones, pero son los privados los que tienen que ser el motor. Porque son los que llevaron a Mendoza, de ese desierto, hacia una marca mundial de vino. Gracias, Ministro. A ustedes. El Ministro Martín Kessner, Ministro de Economía y Energía de la Provincia. Fernando. Gracias, Ricardo. Seis minutos para las nueve de la mañana. Dicen que comenzará puntual a las nueve en punto. Esperemos que así sea. Estamos con Anabel Fernández Zagatti, Senadora Nacional por Mendoza, el Frente para la Victoria, el Justicialismo. ¿Cómo le va Zagatti? Buen día. Buenos días. Bueno, usted ha venido varias veces a este lugar. Diferentes estados de ánimo han ocupado este recinto. ¿Cuál es, desde su visión, la realidad de la industria vitivinícola argentina y los próximos desafíos? Bueno, yo creo que hace dos años la industria, cuando estaba el anterior gobierno, la industria vitivinícola planteaba como una de las principales dificultades, la inflación y el tipo de cambio. Creo que dos años después, no solamente no se ha solucionado el reclamo, sino que se ha profundizado, porque además de esto tenemos el problema de la suba de costos, que tiene que ver no solamente con la inflación, sino con las tarifas que están golpeando muy fuertemente a los productores, a los pequeños productores, sobre todo los que riegan por pozo, 350% de aumento. Y algo que también le tenemos que sumar como reclamo es la caída del consumo, 14% en dos años, y no hay que tomarlo como un dato en abstracto, sino que cada punto del consumo que se cae de vitivinícola son 500 hectáreas menos de producción y 1.000 trabajadores en la calle. Me parece que son los números que ponen, de alguna manera en el contexto lo decíamos, pero el desafío sigue siendo enorme para esta gente, que decíamos, si hay algo que Coviar pudo lograr es unir las dos cuestiones. ¿Cómo observa usted el futuro? En 20 segundos. Y la verdad que si seguimos con estas políticas macroeconómicas, creo que la vitivinicultura no tiene un buen auguro para este año y el año que viene. ¿Cuál sería la salida desde el gobierno nacional y el provincial? Por supuesto, estructurar a los productores, asociarlos y hacer que obviamente el consumo se eleve para llegar por lo menos a los puntos que teníamos en el 2015 para tener donde vender nuestro producto. El 75% del vino se vende en el consumo interno. Legisladora, muchas gracias. Que tenga buena vendimia. Igualmente y un saludo a la audiencia también. Gracias.